¡Oh! ¡Ay, Twilight, querida! Justo a tiempo. Solo una parada pre-coronación más. Vamos por el último toque para tu vestido post-bocadillos. ¿Eso es antes o después del vestido de la competencia de comer malvaviscos? ¿Qué? ¡Ay, no hice uno para eso! Deben decirme cuando añadan ese tipo de cosas. No te angusties, Rarity. Solo estaba bromeando. ¿Bromeando? ¿El día de la coronación? Ha llegado muy lejos, Twilight. ¡Qué extraño! Parece abierto. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, como es una mercería, yo quisiera comprar hilo. Pon las monedas en el buzón. ¿Qué fue lo que pasó? A las diseñadoras no nos gusta que nos interrumpan al hacer algo creativo. Y con un hilo tan exquisito, ¿pueden culparla? ¡El clima para la coronación es cielo soleado! Aunque fue extraño. No muchos Pegasos querían ayudarme a despejar. Estaban algo agitados. No son los únicos. Es el primer cambio de poder monárquico en más de un milenio. Es normal que todo el mundo esté nervioso. Así son los cambios. Pero apuesto a que no es porque tú les preocupes. ¿Cómo podría ser así? Dime cuántas veces ha salvado sus flancos hasta ahora. Es verdad. Solo tendré que mostrarle a todos que aunque Celestia y Luna no estén, haremos que todo siga igual. ¡Twilight! ¡Al fin llegaste! ¿Le podrías decir a tu amigo que no necesito un guardia oficial a donde vaya? Y menos si no me ayuda a cargar manzanas. Te agradezco que cuides tan bien a mis amigas, pero no hace falta. Esto fue de lo más extraño. Estuvo llamándome Pony Terrestre, como si no tuviera nombre. Y vigilándome como si me fuera a robar los cubiertos. ¡No vayan a entrar a la cocina! Parece que hubo una guerra de azúcar. ¡Por alguna razón los pasteleros están súper gruñones entre sí! ¡El chef unicornio le arrojó postres a la señora Cake! ¡Quise ayudar, pero queda en el fuego cruzado! ¡Un rico, rico fuego cruzado! ¿Segura que solo son nervios pre-coronación? ¡Ay! ¡Mis pobres y lindos metatarsos! De hecho, se olvida lo conveniente que es viajar con un chasquido. Espera, ¿caminaste hasta acá, Discord? Sí, y de hecho, tengo una confesión que hacerles. Es que tal vez cometí un mini-errorcito. Todo muy bien intencionado y noble de mi parte, claro. ¡Ya ve al grano, Discord! ¿Recuerdan aquel asunto del Rey Sombra? Eso fue un poquito mi culpa, y con un poquito hablo de que yo lo traje. ¿Tú fuiste? ¿Por qué? Parecía una buena idea en ese entonces. Y es por eso que también traje a otros tres villanos que ahora están sueltos. Y no son superfans de ustedes. Así que, ¡perdonen! A ver si te entendí. ¿Querías aumentar la seguridad de Twilight, así que trajiste a Chrysalis, Cozy Glow y T-Rex para atacarla? ¡No olvides a Sombra! ¿Y cómo querías unir a esos tres villanos? ¿Tú fingiste que eras Grogar? Discord, ¿cómo pudiste hacer eso a Twilight y a nosotras? Recuerden el gran trabajo que hicieron venciendo a Sombra. Toda la seguridad que obtuvieron. ¿Recuerdan la emoción? ¿Las alabanzas? Pero todo fue mentira. Sí, pero bien intencionada. En todo el tiempo que pasas con nosotras, ¿no has aprendido mucho acerca de las lecciones de amistad, verdad? Nos pusiste retos todo el tiempo, ¿no es así? Ninguno de nuestros retos fue real. Por supuesto que lo fueron. Es solo que tenían una superapuesta red de seguridad. ¿Y cómo se supone que ayudaría esto? Pretendía preparar a Twilight para lo que fuera, pero orquestando un ataque épico en su coronación. ¡Tú, bestia bestial! ¿Que no sabes lo importante que es este día para Twilight y para mí? ¡Yo hice su vestido! ¿Por qué esperaste hasta ahora? ¡Pareció horrible, plan! No se toma un examen final el primer día de clases. Entonces, piensen, después de vencer a tres villanos, Twilight habría tenido que creer que ella es la líder que todos sabemos que es. Solo has cometido un grave error de juicio. ¿Tienes alguna otra cosa que quieras decirnos? ¿Quiere la buena noticia o quiere la mala? ¿Esa no era la mala noticia? Toda mi magia de caos se ha ido atrapada en ese encerro de Grogar. ¿Y cuál es la buena? Grisalis, Tirek y Cozy Glow ahora tienen toda la verdadera magia de Grogar. ¿Y en qué mundo es una buena noticia? Comparado a que yo pierda mis poderes, todo lo demás es buena noticia, sí.